Hay días que me apago. Se apaga mi positivismo, mi motivación, las ganas de seguir luchando, de estar el dolor, que resulta inhumano. No sabía que tenía tantas lágrimas guardadas y que no paran de salir. Momentos de tranquilidad que vienen a ser perturbados por ansiedad, insomnio, cansancio. Lo que antes me gustaba, deja de hacerlo. Me separo de los demás porque necesito tiempo para mí, para pensar y en mi bienestar. Necesito tiempo para sanar todo lo que se ha roto, todo lo que me consume. Para mí no es fácil admitir que hay días, semanas, que se me junta todo y se me cae el mundo en pedazos, en donde seguir requiere de un gran esfuerzo. Sí, también lloro. Lloro de desesperación. Lloro al pensar que todo está saliendo mal. Lloro de frustración, de impotencia. Me aíslo porque necesito ordenar mis pensamientos, mis sentimientos. Sí, soy humana. Sí, también sufro y soy vulnerable. Pero siempre buscando mi mejor versión. Esa que inspira, que llena, que engrandece. Esa que soy yo, esa que desprende y da amor.